Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un Año Muy buenos días, hermanos. Hoy estoy otra vez con ustedes y hoy nos toca leer juntos el día 121 de la lectura de la Biblia en un año. Hoy nos toca leer Números capítulo 8, Salmos capítulo 44, Cantar de los Cantares capítulo 6 y la Epístola a los Hebreos capítulo 6. Oremos, hermanos. Padre Santo, me pongo en tus manos, Señor, para que guíes esta lectura, para que nos hables a través de la lectura, Señor. Sabemos que tú eres santo. Queremos glorificarte a través de esta lectura, Señor. Queremos escucharla para luego practicarla. Háblanos a través de tu santa palabra, Señor. Necesitamos tu palabra cada día como alimento, Señor, para nuestro espíritu. Lo necesitamos. Háblanos a todos los que estamos ahora leyendo tu palabra, Señor. Que no sea en vano esta lectura. Sabemos que tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Por eso a ti acudimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Números capítulo 8, hermanos. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y dile, cuando pongas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán al frente del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Puso las lámparas al frente del candelabro como el Señor había ordenado a Moisés. Y esta era la hechura del candelabro, de oro labrado a martillo. Desde su base hasta sus flores fue obra labrada a martillo. Según el modelo que el Señor le mostró a Moisés, así hizo el candelabro. De nuevo el Señor habló a Moisés diciendo, Toma de entre los hijos de Israel a los levitas y purifícalos. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos agua purificadora. Y que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo. Laven sus ropas y quedarán purificados. Tomarán entonces un ovillo con su ofrenda de cereal. Flor de harina mezclada con aceite. Y tú tomarás otro nubillo como ofrenda por el pecado. Y harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel. Y presentarás a los levitas delante del Señor. Y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas. Entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor. Como ofrenda mecida de los hijos de Israel. Para que ellos puedan cumplir el ministerio del Señor. Los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos. Y entonces ofrecerán uno como ofrenda por el pecado. Y el otro como holocausto al Señor. Para hacer expiación por los levitas. Harás que los levitas estén de pie delante de Aarón. Y delante de sus hijos. Para presentarlos como ofrenda mecida al Señor. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel. Y los levitas serán míos. Y después de eso. Los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás. Y los presentarás como ofrenda mecida. Porque son enteramente dedicados para mí de entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar del todo primer fruto de la matriz. Los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque míos son todos los primogénitos de entre los hijos de Israel. Tanto de hombres como de animales. El día en que iría a todo primogénito en la tierra de Egipto. Los santifiqué para mí. Pero he tomado a los levitas en lugar de los primogénitos de entre los hijos de Israel. Y he dado a los levitas como un don a Aarón. Y a sus hijos de entre los hijos de Israel. Para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión. Y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel. Pero para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Así hicieron a los levitas Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel. Conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecados. Y lavaron sus ropas. Y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. También Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Entonces, después de eso, los levitas entraron para cumplir su ministerio en la tienda de reunión delante de Aarón. Y delante de sus hijos, como el Señor había mandado. Había ordenado a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos. Y habló el Señor a Moisés diciendo. Esto es lo que se refiere a los levitas. Desde los 25 años en adelante, entrarán a cumplir el servicio en el ministerio de la tienda de reunión. Pero a los 50 años se jubilarán de ejercer el ministerio. Y no trabajarán más. Sin embargo, pueden ayudar a sus hermanos en la tienda de reunión a cumplir sus obligaciones. Pero no a ejercer el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a sus obligaciones. Hermanos, continuamos con el Salmo 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú, con tu mano echeaste fuera las naciones y a ellos los plantaste. Afligiste a los pueblos y a ellos los hiciste crecer. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo lo salvó, sino tu diestra y tu brazo. Y la luz de tu presencia, porque tú te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios, manda victorias a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios. En tu nombre hoy haremos a los que contra nosotros se levanten. Porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios. Y has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos hemos gloriado todo el día. Y por siempre alabaremos tu nombre. Sin embargo, tú nos has rechazado. Y nos has confundido. Y no sales con nuestros ejércitos. Nos haces retroceder ante el adversario. Y los que nos aborrecen tomaron motín para sí. Nos entregas como ovejas para ser devorados. Y nos has esparcido entre las naciones. Vendes a tu pueblo a bajo precio. Y no te has beneficiado con su venta. Nos haces el aprobio de nuestros vecinos. Escarnio y burla de los que nos rodean. Nos pones por proverbio entre las naciones. Causa de risa entre los pueblos. Todo el día mi ignominia está delante de mí. Y la vergüenza de mi rostro me ha abrumado. Por la voz del que me reprocha y vitupera. Por la presencia del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha sobrevenido. Pero no nos hemos olvidado de ti. Ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ni se han desviado nuestros pasos de tu senda. Sin embargo, nos has quebrantado en la región de los chacales. Y nos has cubierto con la sombra de la muerte. Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios. O extendido nuestras manos a un Dios extraño. ¿No se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. ¡Despierta! ¿Por qué duermes, Señor? ¡Levántate! No nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido en el polvo. Nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levantate, sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. Hermanos, continuamos con Cantar de los Cantares, capítulo 6. El coro. ¿A dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de las mujeres. ¿A dónde se ha dirigido tu amado para que lo busquemos contigo? La esposa. Mi amado ha descendido a su huerto, a las eras de bálsamo, a apacentar su rebaño en los huertos y recoger lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. El esposo. Eres hermosa como Tirsa, amada mía, encantadora como Jerusalén, imponente como ejército con estandartes. Aparte de mí tus ojos, porque ellos me han confundido. Tu cabellera es como rebaño de cabras que descienden de Galat. Tus dientes son como rebaño de ovejas que suben del lavadero. Todas tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría. Tus mejillas son como mitades de granada detrás de tu velo. Sesenta son las reinas y ochenta las concubinas y las doncellas sin número. Pero sin igual es mi paloma, mi perfecta. Es la hija única de su madre, la preferida de la que la dio a luz. Las doncellas la vieron y la llamaron bienaventurada. También las reinas y las concubinas y la alabaron diciendo ¿Quién es esta que se asoma como el alba, hermosa como la luna llena, refulgente como el sol, imponente como escuadrones abanderados? Descendí al huerto de los nogales para ver el verdor del valle, para ver si la vid había retoñado, si los granados habían florecido. Sin que me diera cuenta, mi alma me colocó sobre los carros de mi noble pueblo. El coro, regresa, regresa, oh Zulamita, regresa, regresa para que te contemplemos. ¿Por qué habéis de contemplar a la Zulamita como en la danza de los dos coros? Seguimos, hermanos, con Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados y que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada esta próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho. Según el orden de Melquiseded, sumo sacerdote para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Oremos, hermanos. Bendito Señor, hemos terminado esta lectura, hemos escuchado tu palabra. Ruego a ti, Señor, que tu Santo Espíritu nos haga recordar cada versículo, Señor, con el cual tú quieres enseñarnos, con el cual tú quieres reprendernos, con el cual tú quieres que caminemos una vida santa, recta, piadosa, apartada del mal, Señor. Que tu Santo Espíritu nos recuerde esta palabra, Señor, que hemos estado leyendo. Dios, queremos ser obedientes a tu palabra, que no seamos solamente esos oidores olvidadizos, que escuchemos hoy y después nos olvidemos. Queremos, Señor, obedecer tu palabra en todo momento. Te lo pedimos, Señor, que así sea, que tú nos ayudes en todo tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos, hasta la próxima y la paz del Señor sea con todos vosotros. Iglesia Caminando por Fe Presenta La Biblia del Año